Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. De antemano les pedimos disculpas por el retraso al iniciar este webinar. Tuvimos algunas fallas técnicas que ya solucionamos. Gracias a Dios. Vivimos actualmente momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan a nuestro desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Andrea del Río, soy asesora de Mercadeo de UNINORTE y el día de hoy nos acompaña nuestra profesora Carmen Ricardo, quien desarrollará el webinar Virtualidad, Reto y Acciones para la Educación. En esta conferencia estaremos abordando los conceptos claves de la educación a distancia y virtual, las diferencias con la educación remota, el uso de recursos educativos, digitales y cómo planear el acto de enseñanza para responder a los retos actuales en formación o de enseñanza remota sustentados en la educación virtual. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestra conferencista invitada. Ella es Carmen Ricardo, ella es doctora en Educación Línea, Modelos Didácticos, TIC e Interculturalidad. Magíster en Enseñanza y Aprendizajes Abiertos y a Distancia y es profesora e investigadora del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestra conferencista al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestra invitada, le recordamos que este webinar es presentado por los programas de la Maestría en Educación y sus énfasis en medios aplicados a la educación, dirección de instituciones educativas, currículo y evaluación y ciencias naturales, la Maestría en Educación mediada por Tecnologías y nuestro doctorado en Educación. Si requiere más información sobre esto, puede comunicarse con el coordinador a los datos que va a encontrar en pantalla. Los dejo con Carmen Ricardo. Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente espero que me puedan escuchar y nuevamente quiero expresar también las disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos al iniciar esta sesión. Quisiera por favor que me ayudaran avanzando en las diapositivas. He titulado esta diapositiva o este webinar más bien Virtualidad, Retos y Acciones para la Educación. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, Sí, vámonos a la siguiente. Yo quisiera compartir con los oyentes y ante todo poder comentarles que más que unas, digamos, reflexiones o verdades únicas, lo que quiero compartir con ustedes son aprendizajes que he logrado a lo largo de mi proceso de crecimiento profesional y como investigadora. También de precisamente lo que tiene que ver con la educación mediada por tecnología y en la educación virtual, que es mi área de superficie. Entonces siempre me declaro una persona que continúa aprendiendo. No me la sé toda, todo lo contrario. Hay muchas cosas que me hace falta por aprender. Entonces vamos a empezar como un recorrido y inicio este recorrido y les invito a que me acompañen y que cuando estemos hablando no veamos estos abordajes teóricos como esa teoría que me están brindando, sino que pensemos un momento en quiénes somos nosotros. Quiénes son ustedes los oyentes, cuál es su rol, cuál es su perfil frente a la institución y detrás de cada definición, concepto o ítem que se ha seleccionado. Hay un motivo de reflexión y hay un motivo de reflexión y de poder mirarnos frente a la teoría cómo estamos nosotros, qué tanto hemos avanzado. Hoy en día, una de las grandes preocupaciones que tenemos también los que investigamos en educación mediada por TIC está dada alrededor de los conceptos que se están usando de una manera, digamos que indistinta. Se llama educación remota como si fuera virtual y realmente uno de los propósitos de este webinar es poder dejar un poco de claridad en la teoría, pero que también hayan algunos elementos que puedan que podamos reconocer, validar y tener en cuenta en el en la en el reto que estamos asumiendo todos en este momento de la vida que nos está tocando vivir. Y que tiene que ver con enfrentarnos a una nueva forma de enseñar para la que no estábamos preparados. Entonces, vamos a continuar ahí avanzando y voy a tomar algunos conceptos teóricos de lo que es la educación a distancia y virtual. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En primer lugar, cuando pensamos en o analizamos de dónde viene la educación virtual, cómo surge la educación, estas modalidades de educación, no podemos dejar de remontarnos a una modalidad que se llama la educación a distancia. Y que cuando surge, surge como una respuesta viable a una extensa demanda de educación de personas que no podían acceder a la educación presencial. Regresemos, por favor, a la diapositiva anterior. Personas que no podían acceder a la educación presencial. Ya fuera, por varios motivos, porque residían en instituciones en contextos lejanos a donde estaban las instituciones educativas, o porque tenían muchas responsabilidades familiares y laborales, o porque digamos que tenían condiciones en las que implicaba una mayor flexibilidad, tanto en tiempo como en espacio. Entonces, es la educación a distancia, una de las características que se reconoce de esta modalidad son la apertura, la flexibilidad, el alcance, la autodeterminación, y además que están centrados en el estudiante. Si nosotros miramos un poco la coyuntura que estamos viviendo en este momento, de lo que pudiéramos decir es que hoy en día están las instituciones educativas, pero ni los maestros, ni los directivos, ni los estudiantes podemos encontrarnos en ese lugar presencial. Entonces, nos ha tocado reinventarnos y ver de qué manera podemos continuar un proceso de formación. Entonces, resaltamos desde la evolución, desde los conceptos, desde el surgimiento, desde los inicios de la educación a distancia, que realmente surge para cerrar brechas. Y ahora sí podemos seguir con la próxima diapositiva. Solamente voy a decir siguiente, por favor, la persona que me está apoyando en el proceso. Entonces, podemos ver que hay varias cuando en este momento, siguiente, por favor, en este momento se reconoce cuando hablamos de educación a distancia y virtual, un modelo en red. Es decir, la educación a distancia ha pasado por diversas generaciones y ya más adelante lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero en este momento del mundo, las investigaciones y las instituciones que usan o que promueven y que tienen diseñados programas virtuales, a distancia y virtuales, la característica o este modelo corresponde a un modelo en red. Es un modelo en red que está sustentado con internet, que está sustentado en internet. Entonces, es un modelo, es un método instruccional en el cual la enseñanza se desarrolla en un escenario diferente al que se encuentra el estudiante. Y aunque en algunas situaciones pueden ser llevadas a cabo con la presencia del estudiante o a través de dispositivos electrónicos que permiten la comunicación entre el estudiante y el profesor. Resalto de esta definición que nos estamos hablando de un método instruccional, una forma de enseñanza que tiene sus sustentos pedagógicos, que tiene sus sustentos didácticos. Es decir, que es un repensar de una práctica pedagógica muy diferente a la educación presencial, que está basada en la interacción y un diálogo didáctico que es mediado por tecnologías. En este modelo en red hablamos de no cualquier tecnología, sino tecnología de información y comunicación, tecnologías digitales. Y que ese diálogo didáctico se da entre un profesor, un estudiante, el estudiante que aprende de forma independiente o que también puede hacerlo en el modelo en red, porque la tecnología ha evolucionado de manera cooperativa. Es decir, favoreciendo también no solamente la interacción y el contacto con el profesor, sino hay otro tipo de interacciones que se dan como con materiales previamente elaborados para favorecer el aprendizaje, pero también se favorece la interacción entre los estudiantes. Se da el uso de la comunicación bidireccional entre estudiantes y profesores y puede ser de dos tipos esa interacción, interacción asincrónica e interacción sincrónica. En este momento, y voy haciendo unos paréntesis en la educación remota, que ya más adelante he tratado de hacer como una pequeña definición y con unas características, está más sustentado en una comunicación o una interacción más sincrónica. Entonces, bajo este modelo de educación a distancia y virtual en red, el estudiante, y esto también es importante, el estudiante asume la iniciativa en el proceso de aprendizaje porque está centrado en el estudiante. Todos los modelos de educación a distancia y virtual, o sea, el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje ubica al estudiante en el centro del proceso. O sea, allí se favorece la autonomía, el autoaprendizaje y otros aspectos más que iremos profundizando más adelante. Entonces, el estudiante es el que asume la iniciativa en el proceso de aprendizaje. Aquí hago otro paréntesis. Esto en todos los niveles educativos, la educación a distancia y virtual no aplica. Cuando nace, especialmente nace para personas adultas. Sin embargo, hoy en día hay estudiantes, hay modelos muy pocos que han trabajado en educación básica, no en educación preescolar, no en educación inicial, sino porque de una u otra manera demanda hacer una formación que está centrada en el estudiante, demanda un nivel de autonomía, un nivel de responsabilidad del proceso de aprendizaje. Pero con el modelo en red hay una característica y que se puede trabajar cooperativamente y que se puede acceder a diferentes recursos, no solamente el que le provee el profesor. Recursos que están en bases de datos, recursos que están disponibles y se desarrollan otras competencias en los estudiantes, que es como poder evaluar, seleccionar materiales educativos de calidad que están disponibles en la red. Para el fortalecimiento de sus competencias, poder responder a unas actividades y tareas que han sido previamente orientadas por el profesor que asume un rol diferente, es un rol de orientador, es un rol de tutor, o sea, que va guiando, que va retroalimentando, que va orientando un proceso. Una característica es el uso flexible del tiempo y espacio para favorecer el aprendizaje independiente y autónomo. Y bueno, otra de esas características es que gran parte del aprendizaje se realiza mientras el profesor no está en el mismo lugar ni en el mismo tiempo por la autonomía. Seguimos avanzando, por favor, a la siguiente diapositiva. Voy a ir mucho más rápido para tratar de ganar un poco de tiempo en los minutos perdidos. Detrás siempre hay, en estos modelos, la influencia de una organización, de una institución educativa, que planea, que soporta, que orienta, cómo se da esa preparación. Es decir, que de una u otra forma, de esta institución, hay una responsabilidad con un perfil que se pretende formar. Entonces, todo lo que el programa de formación debe responder y debe estar, debe responder a ese perfil y debe estar muy articulado con el currículo. No es algo que va de manera independiente ni separada. Se caracteriza porque hay diferentes medios, recursos, que pueden ser impresos, tecnológicos. Son recursos educativos, digitales o, en algunos casos, no digitales. El hecho de que sea virtual no necesariamente implica que todo sea en material digital. Ahí es posible que las personas tengan un libro en físico, que tengan otro tipo de recursos a los que pueden acceder. Los contenidos deben tener una estructura que los haga aprendibles a distancia, porque no siempre tienen el orientador del proceso con ellos. Entonces, deben ser diseñados, escritos, pensando en que la persona que va a tomar ese material didáctico, de una u otra forma, en el texto que lea, debe encontrar todas las orientaciones que necesita para el desarrollo de una actividad sin que haya frustración en el proceso, porque no hay comprensión de dichas orientaciones. Es necesario, y de este modelo en red se habla mucho de la empatía, del sentimiento de pertenencia, de elementos que favorezcan el aprendizaje, porque es muy válido tener en cuenta que es necesario, o aún en lo virtual, reconocer la diversidad cultural, generar un clima empático para favorecer ese aprendizaje, es decir, quitarle esa frialdad que tiene la tecnología, y eso lo hace el docente con el diseño, con el lenguaje que utiliza, con el tipo de actividades que diseña, reconociendo el contexto en el cual se desenvuelven sus estudiantes, reconociendo el lugar de donde son, y otras características más, en las que por tiempo hoy no voy a profundizar. El profesor asume diferentes roles en modelos donde está la mediación tecnológica. Es un experto en contenido, pero también debe ser un facilitador de proceso o tutor. Debe saber cómo hacer, cómo orientar estos procesos. Es un diseñador instruccional. Cómo realizar, diseñar las guías, bajo qué sustento pedagógico, bajo qué sustento didáctico, cómo llevar eso al, digamos que ya a las actividades de aprendizaje. También necesita unas competencias y habilidades desde lo tecnológico, y en algunos momentos administrador. Hay instituciones donde estos roles se dividen, pero lo mínimo que debe tener un profesor que enseña en modalidad virtual, en modalidad a distancia o en modalidad remota, es que sea un experto en contenido. O sea, el facilitador que pueda orientar estos procesos, que pueda diseñar que cuando diseña, y ya más adelante lo vamos a ver, qué elementos debe tener en cuenta, y además de eso que tenga unas habilidades y competencias tecnológicas, porque si no, se va a frustrar en el proceso. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, es importante reconocer algunos principios de la educación a distancia, y allí quisiera que pensáramos un poco en ustedes. Si son docentes, si son tutores, si son directivos, si son estudiantes, o que pensemos un poco en nuestros estudiantes. Entonces, cuando hablamos del profesor, del instructor, del tutor, o sea, vemos la claridad en las orientaciones, volvemos a reforzar esto, poseer competencias pedagógicas y tecnológicas. Aquí no necesariamente, aun cuando está la tecnología, el que es muy diestro en uso de tecnología, no necesariamente es el mejor diseñador u orientador de un proceso virtual, porque el énfasis no es en la tecnología, sino es lo que yo puedo hacer con esa mediación tecnológica. Se promueve, es necesario promover la interacción. ¿Cómo se va a dar en estos espacios esa interacción? Y hay autores que hablan de tres niveles de interacción. Interacción estudiante-estudiante, interacción estudiante-profesor, porque las tecnologías nos permiten definir actividades de aprendizaje que promuevan el encontrarse, el aprendizaje de los unos con los otros, que fundamentados en el aprendizaje social y cognitivo, el desarrollo de actividades cooperativas, colaborativas. Entonces, un docente tiene que tener unas habilidades que le permitan diseñar esos escenarios de aprendizaje donde se favorezca esa interacción. La motivación, por supuesto, es un elemento fundamental. Y yo creo que en este momento que estamos viviendo, para poder avanzar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, la motivación es un factor fundamental, tanto de parte del estudiante como del profesor. Y la comunicación, el saber escribir, el saber presentar, el saber definir, diseñar diferentes tipos de materiales en diferentes formatos y saber cuál es el mejor lenguaje que tengo que usar, la forma en que lo debo usar, los términos apropiados, cómo ir orientando ese proceso. De parte del estudiante, dentro de los principios, encontramos que regula su autoaprendizaje. Y bueno, esto implica un nivel de madurez que se va desarrollando cuando la persona va pasando de niño, adulto, y en un proceso en la educación a distancia y virtual, se necesita pertinencia, no solamente disciplinar en unos casos, sino también ese perfil. Hay personas que dicen, definitivamente este modelo no es para mí, pero en este tiempo, hay muchas personas que aun cuando han dicho este modelo no es para mí, ni para enseñar, ni para aprender, de una u otra manera, nos hemos visto inmersos en un sistema que emergió y que no necesariamente es 100% educación virtual. Y voy a insistir mucho en esto porque es probable que cuando pase eso la gente asuma, hay modelo sincrónico, tareas virtuales todo el tiempo, eso es la educación virtual, la educación virtual es mucho más que eso. Entonces, estamos tomando unos cuantos elementos que favorezcan esta nueva modalidad remota. Entonces, ese estudiante también necesita el dominio de las tecnologías, contar con acceso a internet, contener sus recursos, porque esto es uno de los factores claves de éxito en la incorporación de las TIC y se requiere grados de independencia para un éxito escolar. Aquí entran en juego otros elementos que son muy importantes, son los medios y materiales, y deben estar supeditados a los objetivos de aprendizaje. Ya más adelante vamos a profundizar un poco más. También deben ser atractivos, se recomienda que sean interactivos, reutilizables, que sean muy pertinentes al perfil, que sean muy pertinentes, o sea, que sean seleccionados e integrados reconociendo el potencial pedagógico y didáctico que requiero en ese momento para poder avanzar en la formación de un perfil específico, el desarrollo de unas competencias y habilidades. De la institución, que es otro de los ejes, apoyar con recursos en algunos casos, esto no en todos, porque hay que reconocer el contexto en el que está la institución educativa. Pero sí es necesario hacer educación virtual y a distancia, implica inversión de recursos tecnológicos. Yo sé que esto le ha tocado a muchas instituciones. Hay personas que muy a la izquierda están diciendo y están pidiendo, rebájenos los costos de matrícula porque es que ya no vamos a la institución y pareciera que ese fuera lo último, lo único que se necesita en la presencialidad y disminuyen los costos y no es así. Los que trabajamos en esta área vemos que el modelo de costo de la educación virtual tiene sus rubros, tiene sus particularidades, hay inversiones tecnológicas que necesita hacer la institución y se requieren para poder seguir avanzando en ese proceso. Entonces, se debe contar con infraestructura tecnológica, una infraestructura tecnológica adecuada, contar con planta docente que tengan expertos en diseño, docencia, multimedia, informática. Eso es lo ideal. Yo estoy hablando aquí de lo ideal. Lo que nos tocó en este tiempo fue ver cómo identificamos esas habilidades, competencia, potencial que hay en nuestros profesores, en nuestro contexto y ver cómo podemos los retos que estamos asumiendo en este tiempo. Seguimos avanzando, por favor. Entonces, muy rápidamente veo cuáles son esos hitos de la educación a distancia, como para dejárselos ahí. ¿Por dónde ha pasado? Primero, un nivel de comunicación docente-estudiante por medios impresos y sonoros. Correo postal, autonomía, independencia. Luego fue avanzando un poco más hacia la comunicación bidireccional, profesor-estudiante, comunicaciones por emisión de radio y TV, aprendizaje centrado en el estudiante, desarrollo de materiales adecuados, que yo quiero hacer otro paréntesis aquí, porque donde no hay internet, donde no hay tecnología, hay que buscar formas alternativas de llegar. Porque si no hay en un contexto vulnerable, si de pronto el gran reto que tienen las instituciones educativas es ver cómo seguimos llevando formación a estas personas, a estos niños, a estos jóvenes de una manera adecuada. Y tal vez en algunos momentos podemos volver atrás y utilizar medios como radio comunitaria, aprovechar y ya hay iniciativas que se están desarrollando en el país, porque no tienen internet, porque no tienen celulares inteligentes. Entonces hay que buscar la manera que hay que planear un poco más, hay que saber diseñar los recursos y que sean apropiados para cerrar las brechas y para llegar a esos contactos, a esos lugares remotos tal vez, a esos lugares cercanos, urbanos, pero donde hay una diferencia que hay que reconocer para que la brecha de acceso a la educación no se abra más, sino que de una u otra manera podamos reconocer esas brechas y podamos traer respuesta a esas brechas. Entonces va subiendo en las generaciones y vemos que en los 90 ya empezó a hacerse, a utilizarse otro tipo de recursos como teleconferencias, uso de PC e internet que surge en el 95. Y ya empezamos y llegamos a la última generación o formación online. Bueno, hay otras generaciones, pero digamos que los hitos más importantes se ven en los años 90 cuando surge internet en el 95 y de allí en adelante todos los modelos flexibles que han aparecido. Y que lo que ha hecho los modelos de educación, por un lado los de educación a distancia que han existido desde hace mucho tiempo, pero también las universidades o instituciones tradicionales en su formación face to face, cara a cara, han venido innovando, proponiendo programas en modalidad virtual y Colombia en un tiempo se estancó porque Colombia venía en un buen desarrollo de la educación a distancia virtual, estuvo en ocho años continuos el Ministerio de Educación invirtiendo, formando maestros y bueno, yo vengo desde esa época, pero en un periodo eso quedó en un estancamiento en el país y desde el año pasado comenzaron a retomarse iniciativas y el nivel de avance en la virtualidad en Colombia es muy poco comparado con la educación presencial y especialmente cuando queremos hacer la educación de calidad, seguimos avanzando. Bueno, hemos venido a, en la próxima diapositiva, por favor, Internet surgió y de allí hemos venido avanzando de modelos unidireccionales donde el profesor era el que proveía todos los contenidos, nada más desarrollar contenidos, ahí estamos hablando de Internet 1.0, hemos venido moviéndonos a un modelo 2.0, hacemos un clic sobre esa diapositiva y va a aparecer otra imagen y vemos un modelo bidireccional que es lo que estamos viviendo hoy en día, por favor, un clic más sobre la diapositiva, otro más y vemos otra imagen allí en esa diapositiva y en ese modelo en red surge y empezaron a desarrollarse contenidos, y estamos hablando de web 2.0 y una gran cantidad de recursos que existen en la red de calidad y no de tanta calidad, pero que lo que requiere son las habilidades y competencias para poder diseñar recursos de calidad y para poder también evaluar y seleccionar recursos educativos que se puedan usar en línea o fuera de línea y que sean pertinentes a los contextos en los cuales se desarrolla la educación en cualquier nivel de formación. Entonces, seguimos avanzando hacia la siguiente diapositiva. Todo esto nos ha llevado a pensar en diferentes, y es lo que hoy en el mundo se habla de ambientes de aprendizaje que respondan a los retos de educación de este siglo. Y vemos ambientes de aprendizaje que van desde lo presencial enriquecido con TIC, lo virtual, distancia virtual, y es porque también aún existen modelos distancia tradicional, y el B-learning, que es diferente a la modalidad híbrida que están hablando hoy las instituciones educativas de combinar lo presencial con lo remoto. Cuando hablamos aquí de B-learning es virtual, fundamentado, bien fundamentado, y presencial, que va más allá de decir que porque tengo una actividad virtual y tengo una presencial, ya allí estoy hablando de B-learning. No, allí es todo esto, hay un modelo, un sustento desde el diseño instruccional que hay que saber hacerlo, tiene que ver con el diseño del proceso de aprendizaje. Entonces, vemos que cuando hablamos de ambiente virtual, es un espacio físico, virtual, en el que estudiantes, docentes, nuevas tecnologías, entre otros, confluyen a fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y estimular los aprendizajes. O sea, desde procesos de análisis, reflexión, transformación del mundo social y algunas otras cosas más, desde los autores que podamos tener como sustento para entender lo que es un ambiente de aprendizaje, un ambiente virtual, un ambiente presencial, un ambiente en B-Learning. Adelante. Siguiente. Entonces, allí voy a pasar muy rápido por esa diapositiva que viene, porque casi no, sé que de pronto les cuesta un poco de trabajo leerla, pero dentro de esas opciones de diseño de modalidad online, en la modalidad se pueden encontrar modalidades completamente en línea, mezclado, más del 50, mezclado entre 25, cuando hablo de mezclado estoy hablando de B-Learning, mezclado entre 25 y 50 en línea, hay diferentes tipos de Blended Learning, Blended Learning de asignatura o pueden ser Blended Learning de programa, que hay unas asignaturas que son presenciales, hay otras asignaturas que son virtuales o aquellas en los que son simultáneos el proceso, se dan clases presenciales y también se dan clases virtuales. Implica ritmo, el ritmo en su propia entrada abierta, salida abierta y unos límites de inicio y de fin, pero cuando se asignan actividades muy pocas veces, a menos de que haya una actividad sincrónica, se le dice un horario fijo, lo que se establece son rangos de fecha, rangos de momento en que la persona puede desarrollar o puede avanzar en su proceso de aprendizaje con unos límites. Puede ser, por ejemplo, un tema que inicia hoy, finaliza, en tres días y dentro de estos días el estudiante tiene que hacer diferente la actividad de aprendizaje, puede implicar varios momentos y el docente va guiando, acompañando ese proceso de manera asincrónica y puede que en algún momento se genere un encuentro sincrónico para aclarar dudas, para ampliar información, para sustentar proyectos, eso depende mucho de lo que se quiera. habla también de relación estudiante-instructora, hay modelos que son, que depende mucho del modelo pedagógico, si el modelo pedagógico implica interacción, mucha interacción entre los estudiantes, seguimiento individualizado y personalizado, no puede haber mucho número, el número de estudiantes no puede ser muy alto, porque la educación virtual implica una mayor dedicación de parte, o una dedicación, una muy buena dedicación del docente para el seguimiento individual, porque se hace un seguimiento individual y bueno, hay seguimiento en un aula de clase presencial, el profesor le pregunta unos cuantos, pero en un aula virtual las actividades todos tienen que resolverla, todos tienen que participar y el profesor tiene que hacer seguimiento no a uno, dos, tres, como respondió, sino a todo un grupo, entonces el rol del instructor, hay diferentes, digamos que funciones, roles, puede ser una instrucción activa en línea, que hay mucho encuentro sincrónico, puede ser pequeña presencia en línea o puede, cuando hablo en línea es sincrónico, o puede que no haya ninguna presencia y eso no quiere decir que el modelo no esté bien, hay instituciones que su modelo es muy sincrónico, que casi que como lo presencial allí todo el tiempo, todos al mismo tiempo conectados, yo se lo llamo un modelo presencial mediado por TIC, o sea, es la tecnología, pero el modelo es muy sustentado en un encuentro presencial, está centrado en el profesor y no tanto en los estudiantes. El rol del estudiante en línea también puede variar mucho, puede ser un escucho, un escucha o lee, activo, pasivo, que desarrolla problemas, todo va muy relacionado con la metodología y así la sincronización que ya hemos hablado, la pedagogía puede ser expositiva, práctica, exploratoria, colaborativa, diferentes, digamos que esto va, debe ir muy alineado al modelo pedagógico institucional. Cuando se diseña un programa y hay un perfil, un perfil que yo deseo o el compromiso que tengo de ese perfil, de formar ese perfil, hay un modelo pedagógico institucional o unas orientaciones pedagógicas que hay que tener en cuenta desde lo presencial y también desde lo virtual, porque no son dos instituciones ni no deben ser dos modelos sueltos. Bueno, veamos que hay que, y sigo avanzando porque quisiera tocar otros temas más. Educación, entonces, llegamos ahora a la siguiente diapositiva y he tratado de tomar aquí algunos aportes de expertos que nos hablan de la educación o enseñanza remota. Y la enseñanza remota, y he tomado allí como unas imágenes para que, pues, nos hablen un poco de lo que implica esa enseñanza remota. como se le ha llamado, es una enseñanza de emergencia. Es algo que no se planeó, pero que tocó hacerlo. Que nadie estaba preparado para eso. Ninguna institución, por más que tuviera los profesores, no todos, ni de educación inicial, ni de educación básica y media, ni de educación superior. Entonces, es una enseñanza que surge de emergencia y como se define ahí, es un cambio temporal de la entrega de la instrucción a un modo de entrega alternativo debido a circunstancias de crisis. E implica el uso de soluciones de enseñanza totalmente remota para la instrucción o la educación. Que en algún momento, cuando se soluciona el problema, todo lo que se hacía de esa forma, vuelve a un modelo presencial. O puede ser que se desarrolle con recursos combinados o híbridos, que volverán a ese formato una vez se supere la crisis o la emergencia haya disminuido. El objetivo es proporcionar acceso temporal al proceso de enseñanza y esos apoyos instructivos de una manera rápida y fácil, sin que implicara porque hacer, o sea, un proceso de diseño de un curso virtual muy bien hecho se lleva y además con diseño de materiales, con acompañamiento del docente para que repiense su práctica, se lleva entre cuatro y seis meses, pero aquí las instituciones ninguna tenía la capacidad para poder ofrecer educación a distancia y virtual con una buena calidad. Entonces, he querido aquí compartir con ustedes algunas características de la educación y enseñanza remota, como es un modelo de enseñanza más centrado en el profesor, que ha implicado para ellos un proceso de adaptación al proceso, por supuesto, con una institución educativa que está detrás, basado en un modelo más sincrónico, poco flexible en el tiempo, se establecen horarios, se establecen momentos de encuentro, hay unas sugerencias de horarios en algunos casos que hacer, hay instituciones que se han movido a modelos sustentados desde la educación virtual, pero digamos que el común de lo que se está viendo hoy responde más a estas características. En algunos casos se requiere acompañamiento de padres, porque dependiendo de la edad y monitoreo, dependiendo del nivel educativo en el que se está desarrollando la educación, que ya implica a otros actores con mucha más responsabilidad. Se requiere tecnología en la institución, en el maestro, en el estudiante, y cuando hablamos de tecnología, hablamos de diversos tipos de tecnología. Cuando hablamos de educación virtual, detrás casi siempre hay lo que se llaman las Learning Management System o plataformas, que algunos de ustedes han escuchado de Moodle, más otras más que se han licenciado gratuitos, otras con costo como Blackboard, pero también se habla de temas de plataforma, de recursos educativos digitales en diferentes formatos, videos, infografía, o sea, cuentos en formatos de audio, una gran cantidad de recursos y además que han tenido que hacer los profesores con el conocimiento que tienen encima, sin una orientación, sin un guión específico, con los recursos que tienen en casa. también que implica tecnologías no digitales como textos impresos u otros y que se requieren docentes, estudiantes, padres y familias con un nivel de competencia cuando hablamos de educación remota que usa la mediación tecnológica, porque no podríamos incluir aquí en este grupo aquellas personas que no tienen acceso a tecnología. Entonces, cuando hablamos de eso dentro de las orientaciones pedagógicas, no voy a profundizar aquí, pero sí como para que tengamos una idea, cuando hablamos de un diseño, de un ambiente virtual, debo reconocer todo. Es más que tecnología. ¿Cuál es el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual yo se desenvuelve o en el cual está inmerso, en el cual estoy? ¿Cuál es la concepción de aprendizaje? ¿Cuáles son las teorías de aprendizaje que sustentan esta formación? ¿Cuál es el perfil del estudiante? ¿Los roles que debe asumir? ¿El rol del profesor? ¿Sus perfiles? ¿Cómo se da esa interacción? ¿Qué tipo de tecnologías? Hablamos de tecnologías, hoy encontramos en el mundo estas tecnologías que son 1.0 y las 2.0 como son recursos educativos digitales, redes sociales y demás que están allí y que pueden ser usadas para potenciar los aprendizajes. Materiales educativos en diversos recursos que tienen que ser pertinentes a los contextos. Actividades y tareas que se recomienda que sean tareas auténticas, que tengan, o sea, tareas que, exploratorias, tareas que reconozcan en el contexto en el cual se está desempeñando el estudiante. Y además de eso es importante y una de las grandes preguntas que hay hoy en día, que esto será un webinar que pronto estaremos ofreciendo con una experta en evaluación, el tema de la evaluación y el seguimiento. Que aquí no necesariamente, no podemos hablar solo de evaluación formativa, perdón, de sumativa, sino de auto-evaluación, co-evaluación, evaluación sumativa, auto-evaluación, co-evaluación, hetero-evaluación y la evaluación formativa, que es la más importante. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo pensar la educación virtual en nuestros contextos y cómo mejorar la experiencia de educación remota? Y aquí voy avanzando un poco más y quisiera dejarles estos tips. Si ustedes pudieran compartir más adelante esto conmigo, pues se los agradecería muchísimo. Yo creo que saltaste, vamos a avanzar hacia la próxima diapositiva y dos preguntas, ¿cómo pensar la educación virtual en nuestros contextos? ¿Cómo mejorar más adelante? ¿Cómo mejorar la experiencia de educación remota? Y aquí reconocemos la otra diapositiva, por favor. Factores claves de éxito para incorporar las tecnologías. No estoy necesariamente hablando de contextos virtuales. Y de allí parto para dejarles tres, hablarles de tres aspectos, porque, bueno, el tiempo no daría para mucho, tal vez más adelante, si existen algunos intereses particulares, pudiéramos profundizar en ello. Pero estos son los factores claves de éxito para incorporar tecnología. Las infraestructuras físicas y su mantenimiento, la necesidad de una tecnología, los recursos educativos digitales, que ya he hablado de eso a lo largo de mi conferencia, la coordinación pedagógica de las TIC, siempre hay alguien en la institución que puede saber un poco y que puede orientar estos procesos. es necesario tener en la institución personas que sepan cómo, que tengan conocimientos desde lo pedagógico, desde lo didáctico, desde lo tecnológico, y que puedan crear grupos de trabajo y orientar procesos desde esa coordinación, procesos de diseño, de replantear, de diseñar unidades didácticas donde la tecnología sea mediadora en ese proceso. Muy importante la formación y actualización docente para las buenas prácticas. Y aquí, esta formación con el fin de promover el desarrollo y al avanzar en la competencia TIC. Que yo no me vuelvo innovador de un día a otro y eso es importante saberlo. Que cada profesor poco a poco lo que importa aquí es la actitud, una actitud abierta frente al cambio, de no pensar que no se puede hacer. Pero tampoco sentirse presionado a que, o bloqueado porque no puede hacer lo que hace su compañero. sino que cada quien va probando desde su experticia, desde su nivel, desde lo que sabe del contexto. Ver qué tecnología y por eso la coordinación pedagógica de la actitud es importante porque hay algunas personas que pueden mostrar potencialidad, el potencial pedagógico de las tecnologías y el experto es el que puede decir esta es la que yo necesito porque me va a ayudar a solucionar este problema. Es decir, que la tecnología se incorpora para dar respuesta a una necesidad educativa ante todo y a una necesidad de formación. Entonces, el docente poco a poco va avanzando hacia el fortalecimiento de su competencia TIC para no frustrarse en el intento y nos podemos equivocar. Pero lo importante es ir desarrollando dentro de esa competencia esa competencia investigativa también de ir planteándonos preguntas alrededor de lo que sucede en el aula y ver qué sí, sí, qué tendríamos que hacer. Cómo, cómo favorecer. Esto no nos funciona que no puede funcionar o aprender de otros también y aprender con otros. Entonces, la integración de las TIC al currículo que también me parece un aspecto fundamental porque conecta las áreas de estudio con los retos de la social conocimiento, con el perfil que se quiere formar. O sea, no es una integración suelta, definitivamente tiene que ser integrada al currículo como un factor clave de éxito y la integración en los procesos organizativos y de gestión. Es decir, que se tiene que mirar el nivel de madurez de incorporación de TIC en las cuatro áreas de gestión institucional. ¿Para qué? Para que podamos ver y reconocer esos factores claves de éxito para incorporar las tecnologías y así de esa manera favorecer los procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, seguimos avanzando y ya entro en mayor detalle, pero no tan profundo, alrededor de otro tema que tiene que ver con los recursos educativos digitales. Hay cantidad de recursos educativos digitales y seguimos con la siguiente diapositiva, por favor, y avanzamos dos diapositivas donde está el título y en la siguiente. Y solo para que, por favor, en la siguiente, y en la siguiente. Los recursos educativos digitales y abiertos porque tenemos que buscar recursos educativos que estén disponibles para nosotros, que lo podamos usar, que no estemos violando los derechos de autor, que los podamos descargar en algunos casos. Y entonces, son recursos, cuando hablamos de recursos educativos es porque fueron diseñados con una intención pedagógica, con una intención educativa para el logro de los aprendizajes, para informar sobre un tema, para ayudar en la adquisición de un conocimiento, para favorecer el desarrollo de una determinada competencia o para evaluar conocimientos. Cuando se diseña un recurso, detrás de él hay una intencionalidad educativa. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, así como poder diferenciar el tipo de licencia. Hay diferentes formatos, formato texto, formato multimedia, formato hipermedia. Entonces, toda esa es la información que nosotros necesitamos para poder saber que hay recursos que no me tocan, que hay portales donde hay objetos de aprendizaje. Lo que tengo que desarrollar es esa habilidad y buscar qué necesito para ciencias, qué necesito para sociales, qué necesito para biología, qué es lo que estoy buscando. Hay un pool de videos de buena calidad, pero el docente es el que puede seleccionar aquel que sea pertinente al nivel educativo. Y aquí voy avanzando también a la próxima diapositiva porque cuando hablamos de recursos educativos en los procesos pedagógicos, la intencionalidad educativa requiere de un proceso de selección, categorización y clasificación que está orientado no solo por criterios técnicos sino por los propósitos y principios pedagógicos. Eso es muy importante. Entonces, las TIC concebidas de los impactos que se generan a través de su apropiación y los efectos que se susciten en este proceso son caracterizados por profundos cambios y transformaciones de índoles social y cultural. Es importante reconocer el potencial pedagógico que hay detrás de un recurso. Y dentro de eso encontramos en la siguiente diapositiva que voy también a pasar muy rápido es que hay recursos que son, que tienen que ver con las aplicaciones web 2.0. Que además hay recursos que lo que llevan es al estudiante a ser no consumidores sino prosumidores, a desarrollar una serie de habilidades que se le pueden asignar unas tareas donde ellos diseñen, ellos puedan producir materiales y eso ayuda al fortalecimiento de otras competencias. Y también están las redes sociales, siguiente diapositiva por favor, están las redes sociales, están blogs, están wikis que son caracterizadas por, que nos permiten digamos que la construcción colectiva de conocimiento. Nos permiten hay herramientas para la generación de contenido, ya sea para imágenes, videos. Hace mucho tiempo atrás hacer un video era muy costoso, era muy costoso y ya casi voy terminando. Entonces, un tema muy importante y que no voy a profundizar en ello por efectos de tiempo, pero que sí les dejo como digamos que para digamos que sensibilizarlo alrededor de la interacción en este proceso de la educación remota que es muy importante y por favor avancemos a la siguiente diapositiva. Y es esa interacción, el tipo de interacción cuando es la sincronía de la sincronía y que avancemos en saber hacer en cómo desarrollar esos momentos sincrónicos dependiendo del nivel educativo de los estudiantes. Sigamos adelante, por favor, donde habla de la interacción. ¿Cuál es la pertinencia? ¿Cuál es el objetivo de ese encuentro sincrónico? Pero que también veamos que dentro de esta la caracterización de la interacción en contextos virtuales, las funciones educativas de la interacción que nos hablan de estos niveles de interacción profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-contenido, pero también otros criterios psicopedagógicos y que tienen que ver con la interacción en contextos virtuales y son las interacciones para favorecer las condiciones afectivas adecuadas, para generar ese clima empático, para favorecer el aprendizaje, interacciones relacionadas con la gestión y la organización de la actividad, hacerle seguimiento a la actividad, a las dificultades y demás que puedan tener los participantes. Aquí les presento simplemente en la siguiente diapositiva unos criterios que pueden tener en cuenta para evaluar recursos educativos. Estas rejillas nosotros las tenemos en caso de que haya alguien interesado en poder tenerla o acceder a ellas, con mucho gusto las podemos compartir. Entonces, ¿qué criterios hay que tener en cuenta cuando evalúo y selecciono recursos? El tipo de licencia, el formato, aspectos técnicos, es necesario evaluar qué criterios técnicos, si le va a servir a mis estudiantes y no va a demandar muchos recursos de internet, los aspectos pedagógicos y didácticos y la calidad del contenido y pertinencia con la competencia que se pretende desarrollar. Siguiente diapositiva, por favor. Y siguiente, hay otro instrumento que permite hacer evaluación y selección de recursos educativos y que tiene como criterios la calidad del contenido, la motivación, diseño y presentación, usabilidad, decir que sea fácil, que sea intuitivo, que sea accesible, que agregue un valor educativo y esos son como esos criterios. Y finalmente, llevando un poco al profesor, bueno, hablamos de la importancia de los recursos educativos y ya con esto voy terminando, son el diseño de unidades didácticas que en ese plan de unidad didáctica, cuando hablamos de eso, es una descripción del resultado del proceso del diseño de aprendizaje y el diseño de aprendizaje es el proceso en el que se diseña y planifica una unidad incluyendo su estructura, procedimientos para su desarrollo en el aula basándose en un enfoque pedagógico y didáctico y esto es muy importante. Ahí hay una recomendación a tener en cuenta que en los distintos entornos de enseñanza y aprendizaje, muchos docentes se involucran de manera consciente y reflexiva en el diseño instruccional, otros no, toman decisiones sin ser de una manera inconsciente al planar sus sesiones de clase. Estos son los elementos cuando estamos hablando en la siguiente diapositiva de la integración curricular de las TIC, cuando estoy diseñando una unidad didáctica, en la siguiente por favor, qué elementos hay que tener en cuenta, de pronto muchos de ustedes conocen estos aspectos, simplemente quiero dejárselos allí porque no se trata de tecnología, la anterior por favor. Y dentro de esa unidad didáctica es el qué, los contenidos, el cuándo, tiempos de momento, dónde, cómo, el quién, el por qué y eso implica el poder seleccionar los recursos apropiados para su integración. Bueno, yo quería dejarle algunos tips pero creo que el tiempo no me lo va a permitir. Siguiente diapositiva es luego de esto cómo evaluar la experiencia de educación remota, a ver qué cosas están funcionando y qué cosas no. Y eso implica mirar los recursos internos, externos, si fueron necesarios. Igual, si les interesa esta información, con mucho gusto la podemos compartir. Cómo se dan las interacciones de los estudiantes y ahí estamos evaluando los elementos del currículo desde un autor que, bueno, miramos, evaluamos el contexto, la entrada, el proceso y vemos realmente cómo se está dando esa dinámica con esta experiencia de educación remota. Por motivos de tiempo, hasta aquí llegaré a los interesados. Pueden, hay una serie de recursos que pudiéramos compartir con ustedes que están allí, que están disponibles, pero sé que hay otros webinars que también pudieran ustedes participar en esta semana y si hay algún interés particular, pues simplemente nos lo dejan saber y con mucho gusto podríamos en un futuro seguir avanzando en temáticas que puedan interesarle al público que hoy está presente. Muchas gracias por poder permitirme compartir con ustedes estos aprendizajes y estas ideas. Muchas gracias, Carmen. ha sido muy provechoso este espacio y estas temáticas que has abordado. Nuestros participantes nos han dejado varias preguntas en el chat. No vamos a poder responderlas en este momento por temas de tiempo, pero todas las vamos a recopilar. Vamos a compartírselas a nuestra conferencita que nos va a dar la respuesta a cada una de ellas y vamos a compartirlas con todos los inscritos en el webinar para que todas estas inquietudes o preguntas no queden sin responder. Agradecemos a todos por participar en este webinar. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por los programas de la maestría en educación, maestría en educación mediada por tecnologías y nuestro doctorado en educación. Los invitamos a seguir conectados con Uninorte y participar en los webinars de la jornada de conferencias que va hasta este jueves 14 de mayo. Les recomendamos también participar en nuestra tercera feria virtual de posgrados que se va a desarrollar la próxima semana del 18 al 22 de mayo. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!